El pacto histórico adelanta las conversaciones y el encuentro con el fin de lograr un acuerdo para escoger sus candidatos a la gobernación y alcaldías. Los tiempos y decisiones van de la mano de los primeros puntos de consenso entre los precandidatos. Estamos reuniéndonos todos estos días, los precandidatos y los congresistas. Hemos llegado a unos acuerdos. El primer acuerdo es que sí, vamos a una consulta, pero también con una encuesta, un método combinado. Eso permite, de alguna manera, tener una posibilidad de que la gente decida en las urnas a través del voto popular, pero que también se contraste a través de la encuesta. Ese es un primer gran acuerdo que hemos tenido. El segundo gran acuerdo se especifica en un comunicado público que sacamos a la opinión pública. Y hasta el 31 de marzo tenemos que visualizar qué otras precandidaturas se escriben en esta consulta del pacto histórico y, por supuesto, a partir de allí viene ya una fase legal y jurídica de qué precandidatos son los que quedan habilitados por el aval de cada partido. Para los líderes políticos que acompañan el proceso es importante encontrar ese punto de acuerdo entre precandidatos y bancada parlamentaria de Nariño. Yo creo que es el camino que estábamos esperando. Veníamos teniendo solamente cuatro candidatos. Hoy tenemos siete. Me parece que es algo que es importante para el pacto histórico porque esa es la unidad de diferentes fuerzas. Como concejal de la Alianza Verde voy a apoyar ese proceso. Voy a estar en ese camino de la unidad buscando que los sectores alternativos se unan y no permitan que sectores extraños lleguen a tratar de que nos pase lo que nos pasó hace cuatro años. Hace cuatro años, lastimosamente, tuvimos candidatos, precandidatos que llegaron ahí y se nos unieron al otro sector. Eso es lo que no queremos que pase hoy. Por eso las reglas de juego tienen que ser claras. Hace cuatro años candidatos salieron para donde John Rojas, otros candidatos salieron para donde Amir Bravo. Esto no puede ser así. Hoy tienen que ser unas reglas claras y que todos los candidatos que se comprometan las compras desde el principio porque si no, no vamos a tener ninguna unidad. Hoy el pacto está fuerte. Creo que en gobernación de Nariño está muy fuerte y vamos a tener gobernador de las fuerzas alternativas en este departamento, estoy casi completamente seguro. El propio candidato a la gobernación de Nariño asegura que no existe indecisión y que sí están al tanto de las posibles alianzas que podrían confirmarse en las próximas semanas con otros movimientos políticos del departamento. Hay unas circulares del nivel nacional, del nivel departamental. Nosotros nos hemos acogido a las circulares y con esas circulares hay unos tiempos. Creo que estamos haciendo como acuerdos. Ojalá podamos llegar a un entendimiento de todas las fuerzas políticas del pacto histórico y podamos terminar claramente con una sola candidatura. Esa es la apuesta, ese es el llamado y haremos todo lo posible para que eso suceda. El pacto histórico tiene un total de siete precandidatos que se medirán en una consulta popular, esperando la decisión de dos movimientos políticos más que podrían entrar en dicha consulta que se deberá definir hasta el próximo 4 de junio, entregando el único candidato a la gobernación de Nariño.